Música Esto es Primera Pana Televisión, ya regresamos de este pequeño espacio y bueno, entre tanto nota nacional, entre tanta nota que ha ocurrido este fin de año entre todo este embrollo, pues definitivamente lo que ha pasado en días pasados ha sido dramático, lamentable, triste a nivel internacional esta situación entre Estados Unidos e Irán, que se ha ido tensando cada momento más bueno, resulta... Pero te voy a decir una cosa Emilio, cuando se tiene un presidente como el presidente Trump que quiere vendernos pepitas de cacahuate como si fueran pepitas de oro estamos mal, porque cuando te llegas a la conclusión y le dices bueno, si te la voy a pagar, si, pero no tengo no tengo, te la trateudo o amenazas con una guerra y estás amenazando y estás mandando soldados y estás mandando aviones y estás mandando pertrechos y atacas a una... como los iraquíes no, iraníes, iraníes a los iraníes atacan a los iraníes y luego le dice, aquí les espero mira el iraní le dice, aquí les espero, vuelvan claro, mira la situación entre Estados... no, 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 siempre me equivoqué la situación entre Estados Unidos e Irán ha sido tensa desde hace más de 40 años desde que se rompieron las relaciones por la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán han sido muy tensas con sus picos y sus bajadas lo que ha pasado en estos días es que bueno todo este conflicto en Medio Oriente que ha estado como aparentemente al margen o en segundo plano pues no, o sea Irán ha extendido sus tentáculos de influencia en el Medio Oriente por supuesto y ha combatido a Estado Islámico también este general que Estados Unidos mató asesinó la semana pasada Suleimani el general Suleimani era el segundo hombre más poderoso en Irán un hombre que bueno que estaba haciendo las cosas para luego digamos ponerse a la cabeza de liderazgo en su país quiso llegar a la cabeza quiso llegar a la cabeza mira, lo que pasó fue lo siguiente han habido escaramuzas entre Estados Unidos e Irán recientemente y eso no se ha dicho en medios entonces una respuesta de Estados Unidos si me preguntas fue sobremesurada o sea fue no, a ver, miento desmesurada de esas escaramuzas que han habido Estados Unidos mató en general una cabeza entonces eso fue lo que desbalanceó el equilibrio y puso la relación o esta situación entre Estados Unidos e Irán muy tensa y muy difícil ahora ha ido escalando en los últimos días si por supuesto hay una alerta máxima en Europa sobre todo bueno en vuelos están esperando la reacción de los Estados Unidos para acabar pronto y Estados Unidos no vamos a mover los dedos y que ha pasado hoy en la mañana así es anoche Irán bombardeó lanzó dos andanadas de misiles contra una base de Estados Unidos en Irak y hoy en la mañana sorprende un presidente Donald Trump que dice que con Irán tiene la mano extendida para la paz aquí dice le tiende la mano Irán todo sea por la paz mira yo no digo o les quiere dar a Tole con el dedo para que vean que hay paz que hay todo y bajen las manos y no estén en una actitud ofensiva y poder sorprenderlos o que eso sería una traición que sería totalmente una traición una cobardía ¿verdad? una cobardía pero de este señor de cualquier cosa te puedes esperar yo sí siento que hay algo más allá en Estados Unidos lo que hizo lo que hizo Trump fue muy riesgoso muy riesgoso y si bien lo apoyaron al principio hasta líderes demócratas al decir que el general Suleimani tenía sangre en las manos de inocentes pero ahorita al meterse en un año electoral ese año electoral en Estados Unidos se va a renovar otra vez completamente la Cámara de Representantes un tercio de la Cámara de Senadores y la Presidencia de los Estados Unidos cuando le dijeron a la senadora a la ¿cómo se llama? Nancy Pelosi Nancy Pelosi le dijeron óyame qué pasó esto, esto, esto y esto pasó en Estados Unidos estaban camino a la calle a salir no, no espérate vamos a una reunión urgente a ver qué a ver no hubo nada entraron se llevó el chasco del mundo no había nadie eso es una cosa bueno vamos a ver vamos a ver regresamos este es primera plana televisión últimos ek Aujourdения juicios 20 2 3 3 3 3 3